Varias personas buscan contribuir desde sus trincheras a los movimientos que se desarrollan en el marco del mes dedicado a la mujer. Por ejemplo, le muestro, esta taquería ubicada en la 8 Poniente está homenajeando a tres mujeres imprimiendo en su pan árabe el rostro de María Luisa Núñez, fundadora del colectivo Voz de los Desaparecidos, de Itzel Sánchez, que es parte del colectivo Técnicas y Rudas y de la periodista Arán Zazú. De esta manera buscan rendir homenaje a estas mujeres importantes en dinámicas y activismo. Veale usted, interesante propuesta.